¿De qué hablamos? De lo que te da gana Habla de lo que te da gana, es mito Muy buenas chavales, a Caramelo Y estamos en Rainbow Six Age Estamos con Esmo Estamos con Kirsa Y tú te crees que me pregunto antes de empezar Pero, a ver, ¿de qué hablamos? Digo, pues lo que te da gana, es mito, hijo Qué mala conversación, tío Es que estamos hablando aquí de... Bueno, ¿verdad? ¿Es eso de decir, Esmo? Sí, sí Ah, pensaba que era yo Bueno, es que dentro de poco vamos a ir a Madrid Games Week, ¿vale? Entonces estamos hablando de... Oye, ¿y por qué no se ha venido tu novia, Esmo? Tal y cual Dice, porque te ves un bebé de 10 y 5 años Vamos a esperar que... Vamos a esperar que deje de chupar teta, ¿vale? Para que... No, en verdad eso Que por lo visto no le iba a dejar a la madre seguramente Y etcétera, bueno, que ni se la ha planteado siquiera Pero bueno, porque... No, no, sí Decir, se lo dije Vale ¿No lo estás a los juegos súper extraños, Esmo? ¿De la accesibilidad súper alta, tío? Sí, es lo que estaba diciendo yo Yo he entrado y he dicho ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Por qué está tan alta? Pero pensaba que era porque llevo varios días sin jugar No, y es por eso, es por eso Es por eso Sí, es por eso y porque hemos estado... Claro Es que hemos estado jugando a otros juegos, ¿vale? Qué buena No, no, no Oh, joder, aquí se le da la capacidad partísima No, en realidad Puede mirar Cuidado Nada, que hemos venido... Por ejemplo, Esmo y yo estamos jugando al World War Z, ¿vale? O World War Z, no sé, porque me sale medio español, turco, alemán, tío Mira el bandi, cómo se ha quedado, tú Se ha dado la vida de un bandi, pobrecito Qué buena esa Kirsa Espera, ya está que no vas tú a la pantalla, tú Una, una amarilla Amarilla, amarilla ¿Amarilla? Sí Tú crees la izquierda, ¿vale? ¿Troño? ¿Muerta? ¿Ese era el de amarilla? Vale, cuando te digas, entras Vale, tienes uno en fornita, ¿vale? Te lo marco Vale, cuando te digas, entras, ¿vale? No puedo, no puedo Vale, está ahora mismo en columna Vale, se mueve, se mueve, se mueve Vale, hay dos, dos en barriles ¿Vale? Están barriles, ¿vale? Barriles Sí, le ha tirado un T4 a Esmo Está abajo No sé No, no, amarilla, amarilla No, no, amarilla, amarilla Contigo, barriles, ¿vale? Vale, barriles Sí, vale, dale, dale Muy buena Muy buena Muy buena, chavales Yo aporté la sensibilidad, loco Sí Es lo que estaba diciendo Que estábamos jugando al World War Z, ¿vale? Porque lo he dicho Estamos con el canal secundario O este con el canal secundario Bastante a tope Lo dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Donde subo, no sé Estoy subiendo desde Gears of War Borderlands World War Z Es decir, guerra mundial Para el tema de A la gente que le guste Los zombies y las hordas De zombies Amas en salva Nivel epicidad Pues es muy buena Jugando y la sensibilidad Cambia muchísimo, obviamente También está subiendo Call of Duty En fin, hay muchísimas cositas Y nada, pues Ha sido jugar Y decir Hasta luego, Maricarmen De jugar, claro Con una sensibilidad Súper bajita Porque, claro En un mundo tan grande En el que tienes que apuntar Súper lejos No te vas a poner La misma sensibilidad que aquí Igual que me pasa en el Call of Duty Bueno, una locura Una locura Lo malo de esto Que es que si yo Por ejemplo Tuviera la sensibilidad Bajita en todos los sitios Vale Pero es que yo juego En casi todos los juegos Con sensibilidad súper alta Entonces me pasa esto Que me he cambiado Un juego a otro Y venga, hasta luego Claro, si hemos bien Imagina la mire He dicho Venga, adiós, amigo Y nada, eso Que por cierto El tema del principio Vale, que no O sea, la novia de Esmo Tiene un par de años Menos que ella Pero ya está Que era bromita No vaya a ser Que luego haya alguien Llamando a policía Y que hay mucho Es que hay gente Que hay gente Que no tiene las ironías O sea, no O el sarcasmo Ese sí O sea Yo del tema sarcasmo Soy en plan Como escuché a un caster A Romeo el caster De Resislatan Decir A más serio se diga Más sarcástico parece Digo, totalmente Vale, no te ni una tú También es cierto Que llevo un par de días Largos Literalmente una semana Sin tocar el R6 Así que Vamos a ver Claro, yo es que lo grabo todo A lo mejor en el mismo día En dos días diferentes Hay mucha gente que me dice Caramelo Todos los días dice Que es la primera vez Que juega en mucho tiempo Digo, a ver Que juego Ah, es verdad Es que a mí ¿Y ese escudo? Basura ahí ¿Quién es el Goyo? Madre mía, el Goyo Vaya máquina tú Guay Goyo O sea, es que no he puesto Ni un aviento No he cruzado ni uno Todos los he puesto Para que los pongan En las ventanas Tú, para que los entres En las ventanas ¿Y dónde he dicho Que habrámos, tío? Esperemos que no vengan Por aquí Están por arriba De lo difícil y todo Ok, dos, aquí Vale, hay uno Que rapelea en... He rapeleando dobles Vale, el de doble Se ha pirado Sigue, sigue, sigue No, sigue ahí Vale, Zofia Sigue ahí, vale Ah, ¿lo tiene en cámara? Vale, ¿te lo tienes A la izquierda o a la izquierda? Está abajo o arriba Arriba o arriba Está abajo O sea, está en medio Es que... Vale, vale Necesito que me cubra amarillas, ¿verdad? Para pelear He intentado bronear Pero no ha sido capaz Guay, me voy a morir aquí Quemado, tío Yeah, I know Vale, se ha pirado Se ha pirado Tengo uno en ventana de baño Rapeleando ¿Muerto el lion? Vale Vale, amarillas, vale ¿Espiral? ¿Dónde era ese? ¿Dónde? Oh, vale Ventana De bomba Amarillas, amarillas, amarillas Justo Oh, baño es uno, vale Muy tocado Pues no, no tanto No sé quién mataron Pero al segundo que mataron Lo mataron desde baño Y el tío no dijo nada Vale, uno Ventana de A Vale, plantando en B Vas a tener una amarilla, ¿vale? Amarilla, amarilla Vale Plantando justo en doble izquierda Detrás ya Oh Oh, está abierto, tío ¿Quién abre de la derecha? No sé, espérate, cabrón Si no se abre una, se abre otra Es que yo siempre me gusta más abrir la otra, tío Sí Para hacer eso, ¿sabes? Para cubrirte justo detrás Sí, yo también, pero bueno A mí me mataron desde el medio de bomba Sí, las bombas de... Creo que eran B o A Y yo había todo el rato que tenía uno en la ventana Lo peleando, ¿eh? Vale, no preocupes Lo he puesto en esa esquina automático, ¿eh? Pero lo que pensaba que estaba cerrado Sí, sí Que la lea está, vaya Sí Y nada, gente Que estamos hablando del tema de la Madrid Games Week Vamos a ir los cuatro Vamos a ir Narco Esmo Kirse y yo Y eso, la verdad que tenemos bastantes ganas Se le ha olvidado que voy, ¿sabes? No, que iba a decir otra vez a Esmo Digo, no, Esmo, ya lo he dicho Sí Y soy yo la que va con él desde Badajoz Ay, y eso, la verdad que tengo muchas ganas Por cierto, aprovecho para decir que Abajo tendréis un sorteito, ¿vale? De un pase del año cuatro Para todas las plataformas Y para todo el mundo, ¿vale? Aunque sea de Júpiter, por ejemplo, ¿vale? También, también puedes participar desde allí ¿Y no os parece una vergüenza que tengamos que coger un tren De cinco horas para llegar hasta Madrid? Pues sí Y además que está bastante cerquita, realmente Que son Porque a mí me parece una vergüenza Que no son Se tarda más en tren que en coche Sí, sí, sí Es verdad Es cierto Madre mía, la sensibilidad tú Se tarda más en tren Que en coche y autobús Y en coche son 4.30 Y en autobús tardas hasta menos Toma, toma, pero tú F Le ha volado toda la cabeza, tú Maldito Rook, tío Qué grande Buen enemigo, mejor aliado Le ha pegado una castaña Al Jekyll que flipa, tú Están arribita Podemos intentar tomar la zona de amarillas Bueno, tengo accesibilidad para las nubes, ¿eh? No te lo dirías Madre mía, tengo accesibilidad tú Vale, me quedo yo cubriendo aquí Ya no tengo No tengo Claymore y tal A ver Vale, pues de castro aquí Vamos un seguito, ¿vale? Sigue cubriendo ahí Pero cubre bien No te vayas a poner en todo el medio Vale, cubra aquí Vale Vale, amarillas Podemos subir por ventana Dame un seguito ¿Dónde ha matado ese? Vale, príncipe, supongo Vale, entra por amarillas Entra, entra Me mata, tío Me voy a pedir sedes Cabrón Vale, mal toque no es Vale, tú estás cerrado, ¿eh? Digo en casa Ya, ya, pero estoy esperando a que venga Lo abro Eh, no, tienes que haber No tienes que haber verte eso No tienes que haber verte eso Coño, pues te da un rato para que me lo dieras, ¿eh? Ya, pero es que tampoco se ve que iba A subir tan rápido Vaya mierda, ¿eh? ¿Qué tengo tú? Sedas está justo a tu derecha ¿Ese pulche? Vale, tenemos que ir a por el sedas Vale, casi El maestro está en B En B Me mató a mí en B Vale, pues aguantamos Aguantamos ¡Vamos, chavales! Madre mía, que me tengas sensibilidad tú Venga, venga, perdón Venga Ah, vale, está todo esto No sé lo me decís Está con cámaras Planto, ¿vale? No, no está, no Planto, planto Sí, sí, sí Sí está, sí está Madre mía Cubre, ¿vale, Krisha? Ya tengo el arma Bueno Muy bien, chavales Muy bien Y nada Nos hemos venido aquí a unas casas Pues por, coño Para contar aquí nuestra historieta Para pasar lo de chill De tranquis Pues está de tranquilo, oye Lo que ha dicho Krisha En Badajoz, ¿vale? Que es donde nosotros vivimos El tema de... El transporte es malísimo ¿Vale? Os lo digo Muy malo Por eso, o sea Cuando fui a Valencia A la trinja de Valencia Cogí el tren Fueron ocho horas y media En tren Ocho horas y media, tío Impresionante Un día entero Sí, sí, no Un día entero metido en el tren En plan Desde cualquier otro sitio A ver, y a nivel de kilómetros ¿Cuántos eran? ¿600 kilómetros? ¿Sabes qué pasa de Extremadura Y de todo esto Desde los trenes? Que son... ¿Qué me cojo, tío? Antes que he cogido Un ruzgo Una colección Lo malo de Extremadura Es que tiene muchísimos pueblos ¿Vale? Entonces tiene que hacer Muchísimas paradas Por tanto Entre que las vías Son bastante malas O antiguas Por lo que los trenes No pueden coger Muchas velocidades Porque no pueden soportarlos Los trenes de por sí Van a 80 kilómetros por hora ¿Vale? O sea, literal O sea, casi todas Van a 80 kilómetros por hora Tanto en coche Vas mucho más rápido Como por ejemplo En autobús También va más rápido Es que en todo Va mucho más rápido ¿Pero por qué No vamos a entrar Y no en autobús Porque el autobús Es mucho más incómodo Y autobús es muy incómodo Porque lo he dicho Son muchas paradas Que tiene que ir haciendo Y... Coñazo, la verdad No mola Porque tampoco En un autobús No te puedes mover Claro Es bastante incómodo En el tren tienes tu portátil Tu lo que sea Te pones una serie Tienes tu mesa Es como más cómodo Más amplio Sí Y es por eso Por lo que nos vamos en tren Y no en autobús A pesar de que Tiene avión Aquí no sé O sea En Badajoz no hay Lo hay en un pueblo ¿Vale? Salta un refuerzo Oye, mira, tío Basta en basura ¿Dónde? No, no No refuerzo No te preocupes ¿No te preocupes? No, no Y lo que vamos a decir No, no No, 0 Vale, refuerzo, sí Pero nos subió de precio Porque no cogimos el vuelo Que eso Que el tren cuesta mucho Y realmente Madre mía Las miras que está poniendo, tío El tren cuesta mucho Y literalmente Sale un avión Cada ocho años, tío O sea No hay aviones suficientes Bueno, sí ¿Para qué? Si es que no hay tanto Tanto tráfico, vaya Al principio no era caro Porque 56 euros no era caro Me bata, tío Tocadísimo en visa Vaya, mirad Que te ha puesto este tú ¿Por qué estás allí? Van a venir por atrás Porque tengo alambres a mi izquierda Van a venir por atrás Sí, 100% Un rato la cámara, vale Sí, lo escucho A veces hacemos arco, chavales Están droneando Te meten en droga en la puerta Lo he visto, lo he visto Si vengo desde la cámara Me lo como Otro droga Madre mía Acá más por culo Una granadita No puede ser ¿Cómo se para ahí? Coño Vale, otro más, ¿eh? Tiene uno, vale De escalera Otro más, otro más Tiene sedax ¿Vale? Ahí que la tenéis en espiral, ¿vale? Coño, hacía con espiral, tío ¿Dónde? ¿Qué es contigo? Salto por trampilla ¿Dónde estabas? En puerta doble Madre mía, qué canteada Cómo se nota que tengo las manos Que parecen las de mi padre, tú Vale, a este la van a matar Mira, tu izquierda Double door, double door Ya, ya, ya ¿Tú? Nice Está sorda O sea, he escuchado el drone en su cámara Y le he dicho Digo, le están droniendo Que flipas Mira, mira Mira el drone ahí escondido Toma, en toda la cara Y encima al tío Lo han espoteado No se ha dado ni cuenta Bueno, sí que se ha dado cuenta Para ser que se ha quedado Ay, lo malo Que encima Tenemos un ataque Me cago en la leche No tanto Lo que pasa aquí Se va a subir, mi gente ¿Por qué se ha baitido Que le he hecho al Jagger con el drone? Para que se lo cargara A su propio compañero Canelita Voy a ir otra vez con Ivana Aunque... ¿Dónde irán, tío? Es que no sé No sé cómo coño funciona esto, tío ¿En casualidad no te lo pone automático, no? No, no Sí, en casualidad sí Por eso digo No me la quieres O sea, tú como me crees En casualidad sí que te pone La defensa aleatoria Pero te dice dónde vas a estar En ataque sí Puedes ponerte donde te da la gana Dice, muere No sé, porque había dicho Lo de que arreglea Oye, pues sí Bajazo ahí La tía Nada, a mí me ha pasado Mira, ¿sabéis por qué he muerto? Porque literalmente me he agachado Porque ese tío ha disparado a cuerpo ¿Vale? ¿Qué pasa? Estaba de pie Me he agachado Mi cabeza en lugar de estar Donde debería estar Pues está a la altura del pecho Atosiguido Bueno No sé qué para ni saltar Madre mía, en serio Como tengo las manos, ¿eh? A esa pregunta que me hacéis siempre De caramelo ¿Cómo puedo mejorar? Tenéis aquí el vivo caso Si no juegas ¿Cómo vas a mejorar? Si quieres mejorar Pues coño Pues juega Y que juegas mucho Y tal y cual Pues juega más todavía ¿Qué es lo que hace? ¿Quién es el vivo caso? ¿Cómo? No me he enterado Pues yo ¿Qué más es? Jugar y jugar y jugar Claro Es que si no juegas ¿Qué pretendes? Ser el mejor del mundo Si es igual, tío No sé Es que literalmente Si tú no juegas Y quieres ser el mejor del mundo Estás llamando a todos los que juegan directamente Y que son mejores que tú Inútiles Prácticamente, ¿no? Porque si dices Es que ¿Qué pasa? Se me ha quedado pillado ¿Hola? ¿Me escucháis? ¿Hola? ¿Hola? ¿Eh? Y se me cae ¿Pero qué es esto? ¿Hola? ¿Alguien me escucha? ¿Hola? Pues nada Eh, GG Vale Esto quería comentarlo ¿Vale? Porque esto lleva pasando Bastante tiempo ¿Vale? Lleva unos 2-3 días ocurriendo Y parece ser que En mitad de las partidas Te echa ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto no lo había experimentado yo Porque lo he dicho No he jugado en un par de días 4-5 A lo mejor una semana No lo sé realmente ¿Vale? ¿Qué pasa? Que me habías enviado muchas capturas Por Twitter ¿Vale? Tanto por Twitter Como por Instagram Caramelo Me saca las partidas Y en fin Vaya castaña ¿Me escucháis, verdad? Sí En fin, chavales Pues nada Lo que tenemos por aquí En este caso Vaya telita Lo he dicho Un placer Y lo Bueno, como estáis viendo por aquí Estamos los 3 en el cuadra O sea, impresionante No tiene sentido Lo he dicho Un placer Y nada Espero que os haya gustado Nuestras historietas A ver si la novia de Esmo Ya deja de chupar teta Y puede ir con él a la calle Y eso En fin Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Chau 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 Chau